¡Oh! ¡Estos chismes piratas son fantásticos! ¡A Yoko le van a encantar! Casi tanto como le gusta contar chistes y... no estar muerto de sed. ¿Qué? ¿Trabajando a tope? ¡Sí! ¡Cómo odio a mi condenada abuela! ¡Toma! ¡Dinero! ¡Dinerito! ¡Siempre puedes fiarte de tu arma favorita! ¿Quieres cargarte a los amados, eh? ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor deberíamos probar con eso de la... terapia de grupo. ¡Tú! ¡Tú eres un cabronazo! ¿Qué? ¿Trabajando a tope? ¡Sí! ¡Espera! ¡Ya te vas! ¡Ahora que empezábamos a congeniar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!